Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Estamos visitando la tienda EMI Collection. Vende ropa de importación de muy buena calidad y están ubicados en la calle Miscalco número 3 en el local B. Así luce su entrada. Las referencias son, de mi lado derecho está Loreto. Están enfrente de la Escuela Nacional para Ciegos, Ignacio Trigueros. Y de este otro lado atraviesa Leona Vicario. Acompáñenme a ver todos los modelos que les ha llegado. Miren, tienen una gran variedad de blusas, de suéter, en tendencia ya para la nueva temporada de otoño-invierno. Manejan variedad de tallas, colores, modelos. Los vamos a pasar para que nos indiquen cada precio y las tallas que tienen en cada modelo. Tienen exhibidas las prendas con collares. Esto es para que ustedes se den idea de cómo las pueden lucir. Y todo es de muy buena calidad, como se puede apreciar en cámara. Para que vengan a visitarlos, ellos hacen envíos a todo el interior de la República. Trabajen con ellos, les va a dejar muy buena ganancia porque las prendas que manejan es de muy buena calidad. Estamos con Robert nuevamente. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, buen día a todos. Nos ha gustado ver que tienen nuevos modelos y muy bonitos y de muy buena calidad. Vamos a comenzar aquí en la esquina de este modelo. Ese modelo lo tenemos en siete colores y el costo es de $159 de mayoreo, a partir de tres veces. $159 pesos, súper económico para la calidad. Esos siete colores, ¿cuáles son? Sería negro, arena, palo de rosa, hueso verde y faltaría el vino. Ok, esos son los colores que integran este modelo. A veces no es posible mostrar cada uno porque por falta de espacio no los tienen exhibidos, los tienen en bodega, pero esos son los colores. ¿De este otro lado? ¿Este modelo? Ese modelo es un cuellito de polo o ruso, como le mencionan. Ese modelo estaría en $139 de mayoreo. ¿$139? Siete colores tenemos, tiene muy buen spandex y buena calidad. ¿La talla es? Es unitalla, pero abarca perfectamente de una talla 30 a una 38. Ok, ya este es un modelo muy clásico para la temporada otoño-invierno y aquí está presente. ¿Y esos siete colores, cuáles son? Ese lo tenemos en color lila, en blanco, en negro, en hueso, en arena, en verde, en vino. Ok, miren, aquí tienen exhibidos algunos de esos colores. Muy bien, ¿de este otro lado hay otro modelo? Ese igual lo tenemos en $159, la gama igual siete colores, igual viene con spandex y ya puesto pues a molda de maravilla. Ok, ¿generalmente esos siete colores en los modelos son los mismos? Algunos, algunos modelos vienen, la gama de colores igual y en algunos modelos no, dependiendo. Pero por ejemplo en este tenemos marino, chevron, negro, palo de rosa, gris. Estos son algunos, sobre todo el negro casi se hace presente en todos los modelos. Exacto, el negro viene presente en todos los modelos. Ok, y este trae sus perlitas que es el mismo color. ¿Su precio me decía? $159. A partir de tres piezas. A partir de tres piezas. Y si es por pieza, únicamente sube diez pesitos. Ok, bastante económico para la calidad. Son una muy buena opción para hacer negocio porque les va a dejar buen margen de ganancia. Todo el terminado que tienen las prendas es muy bueno. De este lado tienen otro modelo, este igual trae terminación de perlas en el mismo color del suéter. Así es el terminado de puño, de muy buena calidad igual. El color es muy en tendencia. ¿Viene como unitalla? Es correcto, ese viene unitalla. Tiene un spandex increíble. Exacto. Este por ejemplo el costo quedaría en $159 de mayoreo. A partir de tres piezas. Si es por pieza, igual vendemos únicamente sube diez pesitos. Perfecto. Y los colores que integran este modelo son? La gama de colores viene en lila, en hueso, en negro, en gris, en palo de rosa, en vino y en fuchsia. Gracias. De este otro lado es otro modelo de suéter. Igual de muy buena calidad. Así es su terminado en la parte de enfrente. Y también es unitalla. Unitalla es correcto. Este modelo viene un poquito más amplio como observamos. Se ve. El spandex es mayor aún así. Sí. La calidad es muy buena. Este inclusive lo puede meter a la lavadora. Sí, no se le va a hacer bolitas, no nada, porque es de muy buena calidad. Y su precio es de? $159 a partir de tres piezas. Ok. ¿Y los colores? La gama de colores. Este viene en negro, en gris, en vino, en mostaza, en palo de rosa, en arena, en hueso y azul petróleo. Ok. De este otro lado es otro modelo. Este trae este terminado en la parte de arriba. Estos detalles que lucen bastante. Igual se ven de buena calidad. La terminación del puño, así es. Y es unitalla. Su precio es de? $159. Es igual, tiene buen spandex. La gama de colores viene en arena, en lila, en negro, palo de rosa, hueso, rojo y viene en azul marino. Ok. Este suéter es igual, está precioso. La calidad es muy buena. Para que vengan a conocerlos, hagan negocio con ellos, les va a dejar buen margen de ganancia. Pueden captar en cámara cómo se aprecia lo que es la calidad de las prendas. Por acá abajo, es otro modelo. Y es en unitalla. Unitalla, ese lo tenemos igual disponible en siete colores. El costo $159. Y la gama de colores, este viene en hueso, lila, negro, marino, palo de rosa, arena y azul petróleo. Está precioso, viene grabado en la parte de enfrente. Los unitalla se refiere que da hasta una talla 36. 36, 38 aproximadamente. Ya dependiendo de la persona, porque hay quienes les gusta ajustado o un poquito flojo. De este lado, algunos modelos de vestido, como se ve. El verde, ¿en qué precio está? Este está en $229, ambos modelos. Igual que es con spandex. La gama de colores son cinco. Blanco, verde, rojo, marino y negro. Ok. Este ya incluye el collar. Este es una excelente opción igual. Son de manga larga y les va a dar arriba de la rodilla. Su precio es de... Pues $229. $229 pesos. ¿Uni talla? Unitalla, exacto. Esa barcaría de una talla 30 a una 36. Perfectamente. El spandex viene muy bien. Sí se ve, se puede apreciar. De este lado van a encontrar algunos blazers ya para las fiestas de fin de año. Ustedes hagan sus coordinados con sus vestidos. Este trae forro. ¿Son bolsas simuladas? Correcto, son bolsas simuladas. Tenemos de la talla chica hasta la extra grande. Es una tela que tiene una caída preciosa. Tiene spandex y su costo es de $249. Ok. ¿Es en color? Ese lo tenemos en cinco colores. Está en azul marino, lo tenemos en mostaza, en palo de rosa, en negro y en rojo. Gracias. Mira, un color más en vino. Bueno, de este lado es un cardigan. Viene como unitalla. Así es, esto es como una especie de ensamble. Exacto. Igual viene unitalla. La tela viene con una excelente caída. Tiene spandex. Ese lo tenemos en siete colores. La gama, negro, arena, bugambilia, hueso, negro y azul marino. Tiene un costo de $159 igual de mayoreo. Muy económico. Mire, trae su bolsa. Así es la bolsa. Trae este terminado en la parte de enfrente. Y en la parte de atrás trae una leve abertura. Luce bastante elegante. Está precioso este ensamble. Mire, un color bugambilia. Que es un color muy de moda. Entonces, aquí ustedes pueden venir. Van a encontrar variedad para que le puedan llevar a ofrecer a sus clientes. De este otro lado hay un suéter. Este es de botones. Con sus bolsas. Viene grabado. Viene en unitalla. ¿Cuántos colores hay? Esta es la gama. Viene en siete colores. Igual viene con una tela spandex. Este lo podemos encontrar en color arena. Azul marino, negro, palo de rosa, hueso y verde. Verde bandera. Su costo quedaría en $169. Y puesto en molda muy bien. Sí, está precioso. La calidad es muy buena. Se siente muy suavecito y hermoso. De este otro lado es una blusa estampada. Este cómo viene en las tallas. Es tres mangas, tres cuartos. Esta es una blusa en algodón cambray. Muy fresca. La manga es tres cuartos. Viene a partir de la talla L, XL, 2XL y 3XL. Son tallas un poquito más amplias. A partir de la 34. Y su costo quedaría en $149 de mayores. Ok, hasta la talla 3X. Ajá. Para que también ustedes lleven tallas extra. Que son muy buscadas. Pues aquí hay una muy buena opción. Porque además es algodón. De este otro lado tienen este modelo de suéter. Este viene escotado en la parte de los hombros. ¿Y cuántos colores hay? Este modelo de cuellito de ojal está disponible en siete colores. Sería azul acero, negro, arena, bugambilia, negro, verde, hueso y en blanco. También. ¿Uni talla? ¿Hasta una talla 36? Sí, sin problema. La talla barcaría de una talla 30 a una talla 36. Su costo quedaría en $139 de mayoreo a partir de tres pies. Ok. Este es esa parte, ¿verdad? No, ya va integrado. Ok. Está muy bonito igual. Y de este otro lado, otro diseño en suéter. Este trae perlitas. Ahí está. Lucen bastante. Viene grabado en la parte de enfrente, en las mangas. Buena terminación en puños. Unitalla hasta una talla 36. ¿Cuántos colores? Este viene 10 colores la gama. Entre ellos podría ser el gris, el morado, el arena, el negro, el palo de rosa, está en hueso, en verde menta y en fresa, rosa-fresa. Son 10 colores, no recuerdo. ¿Cuál es su precio? Este quedaría $159 de mayoreo a partir de tres piezas. Igual tiene spandex. El modelo está muy bonito, muy juvenil. Exacto, muy juvenil. Y variedad de colores, 10 colores. Para quienes les gustan los brillos, miren, esta es una opción. Está muy bonito, ya igual para alguna reunión, lo pueden combinar. Y este, ¿cuántos colores vienen? Esta en la gama viene de ocho colores. Aquí podemos apreciar el verde, el negro, el camel, el palo de rosa. Faltaría el hueso, faltaría el vino y faltaría el blanco. Miren, el verde está precioso. Todos los colores ya dependiendo del gusto de cada quien. ¿Y su precio este? Quedaría en $159 de mayoreo a partir de tres piezas. Y ese igual cuenta con buen spandex. Abarcaría una talla de 30 hasta 36. Ok, aparte trae estas aplicaciones en las mangas. Verde. Gracias. Y acá abajo continuamos con más blazer. Este igual trae bolsas simuladas. Este trae la bolsa, sí, 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 puede ser como vivo o puede ser como bolsa. Este saquito sin solapa viene por talla, de la talla chica hasta la extra grande. Tiene buen spandex, amolda de maravilla. Trae pinzas en la parte de atrás. Y su puesto sería de $249. ¿Amarillo lo tiene? ¿Tiene forro? Trae medio forro en la parte de atrás. La espalda viene forrada. Tiene vestido verde, está el $2.39. Gracias. Ah, sí. Ahí se alcanza a ver. Aquí es otro diseño de blazer. Este es en color rosa. Trae sus bolsas funcionales. Y, ¿qué precio tienen? Este modelo de tipo sastre, este saquito, quedaría en $249. Es una tela con un spandex excelente. La parte de atrás igual viene con pinza para que quede a molde de maravilla. Quedaría en $249. Miren, ahí están las pinzas. Para que luzca mejor. De este lado es otro modelo en blazer con forro. ¿Bolsas son simuladas? Son vivos, es correcto. ¿Cuántas? Este es el forro, el saquito. Viene con una tela spandex. La parte de atrás trae pinzitas para que a cintura de maravilla. Y su costo es de $249. Lo tenemos en talla chica, mediana, grande y extra grande. Colores. Lo tenemos en hueso, en negro, en azul marino, en palo de rosa, en rojo y en mostaza. Todos los vivos vienen contrastados, como podemos observar. Y lo tenemos en el mismo modelo, el vivo al color. Es un color griso. Gracias. De este lado tienen un modelo de vestido bastante bonito. Trae esta terminación en encaje. Es un vestido ajustado que les va a llegar arriba de la rodilla. Trae bolsas. ¿Y cómo viene la talla? Este viene unita. Tiene un spandex genial. Puede embarcar de una talla 30 a una talla 36. La gama viene en seis colores. Sería chedrón, negro, azul marino, rojo, hueso y verde bandera. Su costo es de $169 de mayoreo. Está precioso. De este otro lado, este vestido en encaje. ¿Cuántos colores hay? De este modelo que tenemos es un encaje rebordado. El forro viene completo. Este las tallas abarca de la talla chica, mediana, grande y extra grande. Su costo es de $189 pesos. Y lo tenemos disponible en seis colores. Sería azul rey, negro, rojo, palo de rosa, azul marino y mostaza. Ok, la talla extra grande equivale a una $36. $38. Ah, está una $38. De este lado tienen estos modelos de vestido o blusones, como prefieran usarlos. Y está este rosa, Fuchsia. ¿Qué precio tiene? Este de rosa Fuchsia lo tenemos disponible en cinco colores. La talla es unitalla. Tiene un spandex muy bueno. Se ve. La talla 30, la talla 36. Y lo tenemos en un costo de $169 pesos. Está precioso, muy bonito, muy buena terminación. Excelente calidad. Ahí está el puño. Y de este otro lado, este otro modelo. Este modelo igual. Viene de una tela con un spandex muy bueno. Lo tenemos disponible en cinco colores. Y su costo sería de $169 pesos de mayor. Ok. Trae este detalle. Miren. Que lo hace lucir bastante bien. Viene calado y aparte trae un conejo. Así la terminación del puño. Está muy bonito. Para que vengan a visitarlos y aprovechen todas estas prendas tan económicas y de muy buena calidad. Para hacer negocios. Si ya se dedican a la venta de ropa, vengan a conocerlos. Si aún no se dedican a la venta de ropa, animense. Y les va a dejar buena ganancia. De este otro lado, Robert, ¿qué tenemos? Tenemos una blusita de manga corta en tela viscosa, muy fresca. Esa blusita viene con tela spandex. La tenemos en ocho colores y el costo es de $149 pesos de mayor. Ok, ¿en este lado? De este lado tenemos una blusita de tres cuartos, de una mezclilla delgada, 100% algodón, igual muy fresca. Esa la tenemos disponible de la talla L, XL, 2XL y 3XL. Esa tiene un costo de $149 pesos de mayor. Es cuello B. Trae el detalle en mangas y en la parte de enfrente. Por aquí. De este lado tenemos un suéter. Modelo de suéter grabado. De muy buena calidad, igual. Unitalla. ¿En cuántos colores? Este en la gama viene de siete colores. Lo podemos tener en negro, en mostaza, en vino, en gris, en azul marino, en hueso y en rojo. Su costo es de $159 pesos de mayoreo a partir de tres piezas. Está precioso, muy elegante. También es una muy buena opción como para la oficina. Estos suéteres. Aquí. Tenemos otro modelo grabado. Está muy bonito. Es una tela con expandes. Es un poquito más grueso. Este modelo lo tenemos disponible. Así. En siete colores. El precio igual quedaría $159. Y viene, perdón, unitalla. A ver que viene una talla 30 a una talla 36. ¿Sus colores son? Este está disponible en negro, en palo de rosa, en arena, en vino, en hueso, en blanco y en rojo. Ok. Trae este detalle. Ya viene incluido. Sí, viene integrado a la prenda. Exacto. De este lado, chaleco. Sí. Un chaleco con botones de perlas de muy buena calidad. Igual viene grabado. Se ve muy calientito. Está calientito. Y, ¿cómo viene la talla? Igual unitalla. Este modelo de chaleco viene unitalla. Lo tenemos disponible en seis colores. Podemos apreciar aquí algunos. Azul petróleo, negro, lila, chedrón, hueso, palo de rosa y vino. Este modelo de chaleco está en $139 de mayores. Muy económico y muy bonito. Por aquí. De este lado podemos observar otro modelo de suéter. Igual con grabado y manga rayada. Este modelo viene igual unitalla. Una tela con spandex que puede dar de una talla 30 hasta una talla 36, 38. Sí. El costo quedaría igual, $159 pesos y lo tenemos disponible en ocho colores. ¿Estos ocho colores son? Lo tenemos en gris, en azul marino, en palo de rosa, en hueso, en negro, en azul petróleo, en verde bandera y en vino. Ok. De este lado es una blusa sin manga con detalle en cuello. Le hace lucir bastante elegante. Igual para una reunión. Ustedes pueden combinar esta blusa con alguna otra prenda. ¿Y cómo vienen las tallas? Unitalla. Esta blusa sin manga viene unitalla. En la parte del cuello viene decorada. Y viene remachadita para que no se caiga la perla. Viene con un buen spandex. Esta blusita la tenemos en $139 pesos de mayoreo y la gama viene de siete colores. Aquí podemos observar el color arena, el palo de rosa, el negro, el vino. Faltaría el blanco. Lo tenemos también en verde bandera. El blanco luce muy elegante todos. Y en mostaza. Ok, gracias. Y de este lado, otro modelo de suéter grabado en unitalla, dando hasta una talla 36. Con este detalle igual. Ahí está. Lo hace lucir bastante elegante. ¿Cuántos colores? Igual lo tenemos en siete colores. La gama viene en color negro, palo de rosa, azul petróleo, hueso, vino y mostaza. ¿Su precio? Su costo es de $159 pesos de mayoreo, aparte de tres piezas. Este lado, otro modelo de suéter, este viene con cierre. ¿Viene en unitalla? Es correcto, es unitalla. La gama viene de siete colores. Incluye el fuchsia, el color camel, el hueso, el arena, el vino, el azul petróleo y el color vino. ¿Su precio? Este modelo lo tenemos en $139 de mayoreo. Se siente muy suavecito, muy cómodo. Y por acá, otro modelo de suéter con detalle de perlas, el mismo color del suéter, grabado y en unitalla. ¿Qué precio tiene? Quedaría en $159 pesos de mayoreo. La gama viene de siete colores. Aquí podemos observar algunos, lila, el palo de rosa, el gris, el negro, en vino y en blanco. Está precioso. $159 pesos de mayoreo. Tiene un espándex igual genial para que amolde perfectamente. Exacto. ¿El mayoreo pueden ser prendas diferentes? Es correcto. A partir de tres piezas ya les daríamos precio de mayoreo. Aunque las prendas sean distintas, el precio queda de mayoreo. Únicamente sí que es de tres prendas en adelante. Perfecto. De este lado. Tenemos una blusita de 100% algodón, muy fresca. Esta únicamente la tenemos disponible en color blanco. Es manga tres cuartos, cuello en B, muy fresca. Este modelo quedaría en $149 pesos de mayoreo. La tenemos disponible también en 2XL, XL y 3XL. Hasta la talla 3XL. Es una excelente opción. Está preciosa, blanco, un color básico y combinable con cualquier prenda. Gracias. Continuamos con este modelo, suéter grabado. Está precioso. Trae estos detalles en la parte de enfrente. Con un brillo muy fino. Terminación del puño, así es. Este tipo de puño se ve muy elegante. ¿Qué precio tiene? Es un italla, ¿verdad? Este modelo, efectivamente, es un italla. Abarca de una talla 30 a una 36, sin problema. El expandex está de maravilla. Lo molda muy bien. Y el costo, $159 pesos. Está disponible en siete colores. La gama es similar a los que mencioné. A los que ya se han mencionado. Aquí continuamos con este modelo. Y se ve muy elegante. Es un italla. Este modelo es un italla. Lo tenemos disponible en siete colores. La gama muy parecida a la que he mencionado. Este trae una aplicación en la parte de enfrente. Con más botoncitos simulados. Y trae su prendedor ya incluido. Este modelito igual quedaría en $159 pesos. El expandex es muy, muy bueno. Este podría igual abarcar de una talla 30 a una talla 36. Sin ningún problema. El modelo, de hecho, es uno de los más solicitados. Sí, luce muy elegante. El color, todo. Y el precio, fabuloso. Muy económico para la calidad. Por eso, vengan a conocerlos. Y hagan negocio con ellos. Porque les va a encantar esta tienda. Un suéter en color palo de rosa. Igual, con detalle en la parte de enfrente. Brillo muy fino. Cuello B. ¿Y qué precio tienen? Este modelo, de cuello B, queda en $149 pesos de mayoreo. El modelo viene con tela expandex. Un poquito más ligero. Y a molde de amarillo. Exacto. Un italia está a una talla 36. ¿Siete colores igual? La gama viene en siete colores. Similares a los ya mencionados. Sí, a los ya mencionados. Les reitero. A veces es un poco imposible mostrar cada color en cada modelo. Por falta de espacio. Estos modelos, por lo general, tienen exhibidos solo algunos. Y el resto, pues, está en bodega. Cuando vengan a visitarlos, aprovechen también el rack de ofertas. Tienen prendas desde $80 pesos. Son porque son últimos modelos. Y no tienen ningún detalle. Está en perfecto estado. Como son estas hermosas blusas. Miren, son transparentes, con aplicación. Y todavía hay variedad de colores. Y tan solo en $80 pesos. Van a encontrar también estas blusas. Que son algodón. Van a encontrar hasta la talla 40. Todavía tienen variedad. Vengan, aprovechen estas ofertas. Están en tan solo $90 pesos. $99 pesos. Muy económico. También tienen estas sudaderas juveniles. Están preciosas. Por tan solo $99 pesos. Igual, hay variedad en colores. Vengan a conocerlos y aprovechen todo lo que la tienda ofrece. Vengan a conocerlos. Hacen envíos a todo el interior de la república. Por paquetería o por autobuses. Donde el cliente lo indique. El costo del envío lo va a pagar el cliente. ¿Hay algún mínimo de compra para los envíos? Sí, el envío mínimo es a partir de $1,000 pesos. Tenemos convenio con paquetería de esta FETA y FEDEX. Dependiendo del estado y la localidad. Precios más económicos que el sucursal. Aquí con nosotros. Ah, perfecto. Entonces, para que hagan sus pedidos. Su número de WhatsApp, Robert. Sí, contamos con el número 5516391875. Por medio de WhatsApp podemos enviar modelos. Asimismo, podemos tener contacto para algún pedido. Claro, lo vamos a dejar en la cajita de información para que le tomen una captura de pantalla. ¿Y las formas de pago? Puede ser transferencia. Puede ser también en tarjeta de crédito, de débito. Efectivo. Efectivo. Cualquier forma de pago, bienvenida. Todas las formas de pago, exacto. Aquí lo importante es que vengan, conozcan la tienda, se van a enamorar de ella. Y que empiecen a trabajar con la tienda. Porque les va a dejar muy buena ganancia. Con la tienda Amy Collection. Ustedes están ubicados en... Estamos en la calle de Miscalco, número 3. Local B, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Ok, lo más fácil para llegar con ustedes es... Puede ser por Metrobús o por estación del Metro Zócalo. Ok, Metro Zócalo se hacen unos 8 minutos. Y por Metrobús se bajan en la parada Teatro del Pueblo. Y estarían igual muy cerca de la tienda. Estarán a unas... 3, 3, 3 minutos. 3 minutos de la estación Teatro del Pueblo. Estamos muy, muy cerquita de la estación Teatro del Pueblo. O si no, también la estación Miscalco. Un poquito más. Serían como 6 minutos aproximadamente caminando. Exacto. Si vienen del lado de Circunvalación, así estarían llegando. Como diría, eso sí. Bueno, pues amigos y amigas, los esperamos. Estamos en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y de día lunes a sábado. Para que vengan y conozcan nuestros modelos, nuestros precios y sobre todo nuestra calidad. Exactamente. Pues agradecemos a la tienda la colaboración, a mi canal, a la tienda EMI Collection. Vengan a conocerlos. Y también agradecemos el apoyo de Robert el habernos mostrado cada una de las prendas, los precios. Y el habernos mencionado en qué colores tienen cada prenda. Muchas gracias Robert. Muy bien, gracias por su atención. Buen día. Nos vemos en un siguiente video. Gracias y hasta luego.